¿Qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de Cuadratín Oaxaca. Nos encontramos en el Centro de Salud con servicios ampliados ubicado en la lista de Cabrera, en donde se lleva a cabo en estos momentos la aplicación de la segunda dosis a adultos mayores. Recordemos que la primera aplicación de la primera dosis fue el 3 de marzo pasado, por ello ya había un retraso en la vacunación, sin embargo ya en estos momentos ya se lleva a cabo la aplicación de la segunda dosis para los adultos mayores. Vemos cómo transcurre con tranquilidad el acceso a los adultos para que les apliquen la dosis anti-COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Vamos a acercarnos donde se encuentra el acceso principal a este centro de salud con servicios ampliados ubicado en el municipio de la lista de Cabrera, en donde primeramente a las personas, a los adultos mayores que ingresan, los sanitizan. Y en unos momentos más van a ingresar otro grupo de personas, vamos a observar, van a esperar unos minutos, como les comentamos, nos encontramos en el Centro de Salud con servicios ampliados ubicados en la lista de Cabrera, en donde se lleva a cabo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID a adultos mayores. La primera aplicación de la primera dosis fue el pasado 3 de marzo, ya en estos momentos ya ingresan los adultos mayores para que les apliquen las segundas dosis de la farmacéutica Pfizer. Vemos que muchas personas llegaron desde temprana hora, encontramos personas con sillas que desde temprana hora se dieron cita para apartar lugar, para ser uno de los primeros en pasar a la aplicación de la vacuna. Así está la fila en el módulo que colocaron al exterior del Centro de Salud para esperar para que les apliquen la vacuna. Vamos a acercarnos a donde salen las personas después de que les apliquen la vacuna para conversar con una de ellas para ver cómo se siente después de la aplicación de la segunda dosis. Señora, buenos días. ¿Ya aplicaron a su familiar con la segunda dosis? ¿Cuándo? ¿Ya aplicaron a su familiar? ¿Cómo se siente? ¿Ya es una mayor seguridad para su familiar? ¿Para usted también ya recibió la vacuna? Sí. ¿Cómo se siente señora después de que...? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué recomendaciones le dieron allá después de vacunar? Que me esperaba ahí unos 15 minutos después de la vacuna para ver si tenían alguna reacción. ¿Ahorita ya es para usted una mayor seguridad andar en la calle, no sé, hacer otras actividades que por la contingencia no podía hacer? Pues sí, pero pues dicen que hay que de todas maneras hay que cuidarse, de todas maneras hay que protegerse. ¿Usted va a seguir protegiéndose? Sí. Gracias. ¿Me regala su nombre señora, por favor? Irma Rendón. Gracias, señor Irma, muy amable. Pues así las palabras de la señora Irma Rendón, que también pasó su familiar, su familiar en silla de ruedas, y ella a la aplicación de la vacuna, con la segunda dosis de la vacuna anti-COVID de la farmacéutica Pfizer. Seguimos transmitiendo para Cuadratín, Oaxaca. Vamos a platicar con otra de las personas. Juan Manuel Viñón, uno de los periodistas más conocidos del estado de Oaxaca, acabó de salir de la vacunación. Así se lleva a cabo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID. Mi nombre es Oscar García y seguimos informando para Cuadratín, Oaxaca. Cuadratín, Oaxaca.